Que Dios te dé la dicha Que buscas en la vida Que el amor que ahora tienes Sepa hacerte feliz Que con él tengas más De lo que yo te daba Ya no quiero estorbarte Pa' que veas que te quiero Olvídate de mí Yo seré muy feliz Sabiéndote dichosa Y aunque mi alma se destroza Hoy te quiero decir Que Dios te dé más Lo deseo con el alma Y vuelvo a repetirlo Que Dios te dé más Mucha más felicidad Mamacita Mamacita Eso Ay, ay, ay Yo seré muy feliz Yo seré muy feliz Que Dios te dé más Que Dios te dé más Mucha más felicidad Mucha más felicidad Que Dios te dé más Y a mí que no me olvide Que Dios te dé más Que Dios te dé más Que Dios te dé más